Solo, Él tuvo valor, valor de limpiar nuestros pecados Y a Él no lo crucificaron, Él se dejó crucificar A Él nadie lo llevó al Calvario, Él solo fue caminando como cordero mudo allá en el matadero Entonces en Él hay esperanza Él dijo, yo doy mi vida, como yo la doy, yo la vuelvo a tomar porque es mi vida ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios hermanos No, usted ve allí, estudia todos los evangelios Va a encontrar que Él mismo se ofrece Y Él mismo, dice, acostándose, dice Lucas en el madero Acostándose en el madero, Él solo se acostó Y pone su mano y le crucifican la mano Otro soldado romano trae otro clavo grande para perforar la otra muñeca de su mano Y Él extiende su mano Nadie le dijo, extiende tu mano reo No que Él solo se extendió Entonces en Él está nuestra esperanza Porque Él dio la vida por nosotros Tiene que confiar en alguien que dio la vida por usted Tenemos que confiar en alguien que dio la vida por nosotros Y solo lo hizo Jesucristo Miren hermanos En una situación difícil Nadie estará dispuesto A entregar la vida por nosotros Dígame que no Nadie Por muy hijo que sea Por muy hermanos que sean Pero en una situación difícil Nadie estará dispuesto Yo hablaba con unas queridas hermanas Algunas son cristianas Otras no Y yo le digo Bueno, su mamá Necesita un trasplante de riñón ¿Ustedes aman a su mamá? Dieron, sí, yo la amo ¿Usted la ama? Sí Entonces, ¿quiénes de ustedes Se prestan para candidata De donar un riñón a su mamá? Y todas me quedaron viendo No, pero es que ¿Y quién la va a mantener a ella? Yo trabajo Si yo estoy pagando una casa Si yo también tengo hijos Además, dijo otra Mi mamá Ya vivió lo suficiente Me dice Nosotros estamos empezando a vivir Nadie fue capaz de decir Tan siquiera por cortesía Yo le doy el riñón a mi mamá Nadie Pero Jesús sí lo hizo Él dio la vida por nosotros Entonces ¿Dónde quedamos? Entonces, ¿cómo estamos? En él esperaré Esperaré en ti Entonces Tenemos esperanza en Dios Porque solo él Fue capaz de dar la vida por nosotros En una situación difícil Nadie es capaz De dar la vida por otro Si no Solo alguien Que te ama Y dice Juan El apóstol Amado En esto consiste El amor de Dios No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que él nos amó Primero A nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Pueden dar un fuerte Gloria a Dios Por eso Muchos tienen buenas Intenciones Y de buenas intenciones Está lleno El infierno Porque muchos Tienen buenas intenciones Muchos dicen Al salir de esta crisis Dice Pastor Me voy A convertir De verdad El evangelio Y tengo la buena intención De perseverar Con ustedes En la iglesia Visto va a ser Visto va a ser El Dios del cielo Está vivo ¿Cuánto jalaba Su nombre por eso? Hay buenas Intenciones Yo nunca olvido Una mañana Cuando estábamos Con una Con otra familia Y me dice Pastor Me dice No hay más Solución Que Operar a mi mamá Me dice Y que Que se le ponga Un riñón nuevo Me dice Eso es todo Lo que existe aquí Por dinero Me dice Nadie se va a afligir Mi hermano Me mantiene Mi hermana También está dispuesta A ayudarme Así que yo Me quiero ofrecer Yo digo Buena intención Buena intención Le hicieron Todos los análisis Me dice Pastor Me dice Yo he estado En ayuno Y oración Toda la madrugada He estado orando Para hacer este análisis Me dice Para que el Señor Obre Y estoy dispuesta Me dice A dar el riñón Por mi madre Esto cambió Los primeros Dieron que no Esta si estaba dispuesta Y cuando le traen El análisis Vienen especialistas El urólogo Y la queda viendo Y le dice Usted Es la que va a ofrecer Ofrece su riñón A su madre Si le dicen No lo puedo creer Le dice Como usted Ha vivido Todo este tiempo Si solo tiene un riñón Le dijo Había nacido Con un solo riñón La muchacha La que quería Darle uno A la mamá Pero la buena intención Estaba No Era su madre Y ustedes Tienen buena intención O quieren morir Con Dios Hasta el final Ah Tienen buena intención Verdad No lo lograrán No lo llegarán a hacer No no Porque la buena intención No funcionan aquí Aquí Todo o nada No podemos Claudicar entre dos Pensamientos Somos o no somos Amamos a Dios Si o no Si Claro Claro El Señor Jesucristo No tuvo buena intención El dijo Estas palabras De tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su hijo Unigénito Pero la buena intención No funcionan Porque dice el salmista Mi esperanza Está En ti Y ahí está Dice La buena intención No ayuda a las personas Pero Pero No No Ofrendar Sus vidas Por lo demás ¿Quién lo haría? Yo puedo poner Mi esperanza En Dios Porque Él ofrendó La vida Por mí Y tenemos Confianza En Él Nuestra esperanza Está En aquel Que puede salvarnos Y fue capaz De dar la vida Por nosotros Ese Y si te pasa Algo a ti Alguien dice Si te tocan a ti Me tocan a mí ¿Han escuchado Esas palabras En alguien? Si lo tocan a él Me tocan a mí Y a la hora De los De los machetes Se fue hermanos Usted Usted No supo Por dónde Agarró Hermana Si la tocan A usted Se metieron Conmigo Y usted Se la cree Que es verdad Véngase Véngase para acá Aquí vamos A comer bien Y aquí Le daré Un cuarto Para que duerma Con nosotros Y aquí Lo que yo voy A comer Va a comer Usted Y lo que yo Tengo Es suyo Así que Véngase para acá Usted Será Conmigo Uña y carne Pareciera Que fuera verdad Y usted se la cree A los días Dice usted No, esta me quiere Quitar el marido Dice No, no le confío En este Dice Este me está robando Dice No le confío Entonces viene usted mismo Empieza a armar Una polémica Porque no confía En nadie Pero el Dios Que tenemos Si es veraz Y que es capaz De dar la vida Por nosotros No hay enfermedad Que no pueda Sanar Dos Nuestra esperanza Está en Dios Porque el no cambia Nuestra esperanza Está en Dios Porque el que Que dije El no cambia Y si el cambiara Como Dios Que esperanza No Y si yo dijera Mire El Dios que tenemos Es un Dios cambiable Es un Dios renovable Pero que pudiese Confiar en un Dios Renovable En un Dios De confianza Como lo hace la tradición Y con todo cariño Lo explico En diciembre Sacan un niño Entre pañales En un pesebre Entre burros Y animalitos Allí Pero queridos hermanos En Semana En Semana Santa Sacan a otro Otro Muchachito Todo huesudo Y después A finales De diciembre Sacan A otro Diosito Con un burdoncito Con los tres reyes Magos Regresando otra vez Para Jerusalén Señores Que es eso Que esperanza Es un Dios Que primero Es niño Después adolescente Y que después El Dios Está aquí Viejito Con una gran barba Todo Curcucho Como Santa Claus Y usted dice El Dios Es el Dios Cambiable Ese Dios No es el Dios Que yo tengo Ese no es el Dios Que predica la iglesia El Dios Que predica la iglesia Es el mismo Dios Que sepultaron En el sepulcro De José De Arimatea Es el mismo Dios Que Marta y María Vieron Es el mismo Dios Que le apareció A Pedro Y a Juan Es el mismo Dios Que resucitó Es el mismo Dios Que está con nosotros Aplaudo a Dios Es el Dios De nuestra esperanza Porque ese Dios No cambia Solo te voy a regalar Un versículo bíblico Si imagina Todos los versículos Que hay Malaquías 3 Dice Malaquías Capítulo 3 El versículo 6 Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Porque yo no cambio Eso lo dice Malaquías 3 Yo soy Jehová Tu Dios El Dios Que no cambio Es el mismo Y hay muchos versículos Más Nuestra esperanza Está en Dios Porque Él no cambia Nunca nos dejará De amar Por eso En Él está nuestra esperanza Nunca nos dejará De amar Nunca nos dejará De ayudar En todo momento Nos mantendrá Como iglesia Somos mantenido De Dios Que le da pena Cuando diga Mantenidos Como iglesia Seguimos siendo Mantenidos Por Dios Y ayudados Por su luz Proseguir Queremos Nunca nos dejará De ayudar Todas sus promesas Se cumplirán Por eso En Él está Nuestra esperanza En Él está Nuestra fuerza Sus promesas Son inagotables Sus promesas Son únicas Sus promesas Son Eternas Ahora te leo El trasfondo histórico Del Rey David Cuando escribe Este Salmo 39 Pareciera que Había una persecución La boca de los enemigos Lo andaban difamando Y el silencio De David Fue esperar En Dios Lo tercero Es que El enemigo Había acampado Junto al monte De Gilboa Y lo frágil Que era el Rey David Porque era hombre De carne y de hueso Como nosotros Y ciertamente La muerte Lo perseguía Y el Seol Lo buscaba Y el sepulcro Lo andaba Siguiendo Y las riquezas De todos Su reino Quedaría En manos Del enemigo Entonces Viene David En el Salmo 39 En el verso 6 Dice Ciertamente Como una sombra Es el hombre Ciertamente En vano Se afana A montona riqueza Y no sabe Quien las recogerá Eso David lo escribe Porque El oro Le quedará A sus enemigos Sus tierras Le quedará A sus adversarios Sus hijas Quedarán en manos De los concubinos Y lo más peor Y lo más peor Su esposa Quedará en manos De algunos Incircunciso Y que todo lo que David había hecho Y había logrado Se termina Y ciertamente La vida del hombre Es como la sombra De la noche Que ahora es Mañana no será Y por eso En el verso 7 El contexto Y ahora Señor Que esperaré Mi esperanza Está en ti En el verso 8 Líbrame De todas De todas Mis Tragresiones No me pongas Por escarnio ¿Saben la palabra Escarnio? Burla Del insensato Enmudecí No abrí mi boca Porque tú Lo hiciste Ya ve Que el Señor Peleó por él Pero él Estaba preocupado Quien le quedaría El trono Y el palacio Yo digo que Es el momento Para reflexionar Dos cosas Quizás tres La primera es En esta pandemia Que tenemos Hemos visto Los hombres De letras Muriendo Hemos visto Gente preparada A la ciencia Médica Morir Hemos visto Personas de alto Rango Político Social Educativo Morir Pero hemos visto Hombres y mujeres Humildes En los cantones Cacerillos Y allá en las aldeas De cualquier pueblecito Cargando una Biblia Y una mantelina En su cabeza Y yendo a una humilde Congregación A decir Dios es nuestra esperanza Dios es nuestra fortaleza Levante su mano Empieza A glorificar a Dios Por eso Dios es su esperanza Y ahí está Número dos Hemos visto Patrimonio Quedarse Se recuerdan Ustedes Del Teniente Castillo Murió su papá Ahora muere su hijo Ya no existe más Gente apoderada Solo quedó El apellido Y el desvío Del Teniente Castillo En paz Y ahora Y todo nuestro afán ¿A quién le quedará? Dice Desvío del Zapote Dice ¿Por qué dice Desvío del Zapote? Es que hubo un palo De Zapote Hace 100 años Desvío de las Cacerolas ¿Por qué se llama así? Que a una viejita Se le cayeron las Cacerolas Y las quebraron allí ¿Por qué se llama así? Desvío de los Mangos Significa que allí Hubieron Mangos Y qué feo Que dice La hermana Un día Fue Cristiana Dice Lamentablemente Dice No murió en el Señor Hay que dejar Un buen legado Hermanos ¿No le parece bien A usted? David dice En él está Mi esperanza El número 3 Y ahí estoy Terminando la idea Es que la esperanza Está en Dios No en los hombres No en la ciencia No en la En la riqueza ¿Por qué digo No en los hombres? Porque en manos De los hombres Solo se espera Veneno Este Coronaviro Lo inventó El hombre Y son Y son Laboratorios Sellados Que aún tienen Hace 15 20 años Nosotros Los evangelistas Predicamos Y predicamos Acerca de los caballos De Apocalipsis Y hablábamos Que en el futuro Tiempo Iba a haber Una guerra Biológica Y muchos Y muchos Predicadores Lo escribieron La guerra Biológica Sin darnos cuenta Hace dos años Empezó Una guerra Biológica Y aquí A ellos Se les fue De las manos De ese laboratorio Se les fue El problema Del químico De esta biología Se les fue Y los primeros Que ahí absorbieron Murieron Inmediatamente Murieron Inmediatamente Siete químicos Biológicos Cocinos Se les fue De las manos La píldora El elemento Se les esparció Murieron Inmediatamente Y fueron Regando Regando Los demás Fueron Regando 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 Dos años Más tarde Se muere Julano Mengano Mengano Y el otro Y el otro Y el otro Que más Podemos esperar Pastor Que más Bueno Estamos en una Guerra biológica De la otra Guerra que esperamos Es la guerra Cibernética No nos podemos Acostumbrar Vivir Sin televisión Sin facebook Con un domingo Que se me cayó El facebook La gente Preguntando Que se hizo La transmisión Pastor Un miércoles Se me cayó La transmisión Y la gente En Estados Unidos Pastor El domingo Por ejemplo El domingo Pasado No hubo Transmisión Y la gente Esperando Pastor Que pasó Con la transmisión Que pasó Con ustedes No salió Ahora Se enfermó Está bien Usted Pastor Si le digo Muchas gracias Estoy bien Y usted Lo que pasa Es que no hubo Luz eléctrica Y no hubo Luz No hubo Cibernética Entonces Pero es un problema Y si hubiera Una guerra Cibernética Todos los que tienen Dinero guardado Se les perderá Desaparecerán De los bancos Los dineros Los aviones Caerán Porque los aviones Trabajan En base De una computadora Los barcos Trabajan Con computadora Y todo es Computarizado Alguien está preparando Esta guerra Cibernética Que Dios nos ayude Hermanos Entonces Tres No podemos Confiar En el hombre Dos No podemos Confiar En las riquezas En el poder En la autonomía Y no podemos Confiar En lo que el hombre Hace Lo que el hombre Hace Es veneno Para matar Al mismo hombre Pero en Dios Si vamos A esperar En Dios Si vamos A confiar Oh gloria a Dios Último Y no vamos Nuestra esperanza Está en Dios Porque nada Hay imposible Para Dios Dije La pandemia Yo no estoy Orando Para que acabe La pandemia Yo estoy Orando Para que Ateo Se convierta Yo no estoy Orando Para que termine El coronavirus Yo estoy Orando Para que Dios Nos guarde Y si quiere Durar Dos Tres Años Que dure Lo que quiera Pero lo que Estamos orando Es para que Dios Levante Al caído Y a los perversos Los convierta Y que Dios Pueda salvar A los hombres Del pecado Eso sería Lo más importante De que te sirve Que te sane Del coronavirus Y te vas Al infierno Ay pobrecito Dice Lo van a enterrar Dice Pobrecito No Pobrecito Es porque No recibió A Cristo Eso es Lo más triste Ay pobrecito Dice No disfrutó Lo que tenía Lo mató El virus Dice No Eso no es nada Pobrecito Que está Quemándose En la llama Del infierno Eso sí Es pobrecito No creen Usted Entonces Hay que orar Por los ateos Por los incrédulos Nuestra esperanza Está en Dios Porque nunca Nunca Ha desfallido Su misericordia Nuevas son Cada mañana Si o no Su poder Yo confío en Dios Número uno Porque Dios Es nuestra esperanza Y dos Porque Dios Es el único Que murió Por nosotros Tres Porque para Dios No hay nada Imposible Lo creen Lo creen Esa persona Que tiene oxígeno Mañana estará mejor Esta semana Se va a recuperar Ese que está En el hospital Pronto verá La victoria En el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen Amén por eso? Porque nada Hay imposible Para Dios Nosotros somos Objeto De misericordia Cuántos dicen Amén por eso Porque nada Hay imposible Para Dios Eso es Un teniente Coronel Capitán De la Marina Le dijo Al teniente Coronel Capitán Que andas ahí En ese bolso Le dice Una Biblia Que mi mamá Me pone Porque somos Evangelicos Cristianos Y le dice Y el Dios Que tiene Te salvará De una balaseada De una bomba Si el quiere Si me va a salvar Le dijo Y si el no quiere No me salva Pero esta es La confianza Que tengo En Dios Y le dijo Bueno Le dijo Toma las llaves Y le dio La llave De un avión Un F-550 De esos aviones De guerra De esos aviones Veloz Y le dijo Bueno Le dijo Toma Súbete En este avión Quiero creer Que en verdad Dios existe Le dijo Súbete En este avión Empieza a volar Le dijo Y entonces El hombre Se encomendó A Dios Y oró El Señor Y se puso El cinturón Y le pone La llave Al tablero Del avión Y el avión Empezó Se le dijo Y el teniente Coronel Ateo Burlándose Y echaba humo Una humazón Entonces Y empezó A encender El avión Y el avión A rato Encendió Hermano Y sale Como que era A cohete Y volando Andaba Y el hombre Que se le caía La baba Se desmayaba Y lo levantaban Al ateo Y lo volvían A levantar Y se le ponían Y le ponían Alcohol Y lo resucitaban Y le decían Que le pasa A usted Señor Y le decía No lo puedo creer Y luego El hombre Dio una vuelta Con la avioneta Echando humo Regresó otra vez Aquí está Mi teniente Le dijo Está muy bueno Su avión Le dijo Hijo Le dijo Ese avión No tiene motor Le dijo Pero como nada Hay imposible Para Dios Cualquiera Que se quiera Burlar De ustedes Nadie Se burlará De nosotros El Dios Que tenemos Vencerá El cáncer El Dios Que tenemos Vencerá La insuficiencia El Dios Que tenemos Dará pulmones Nuevo El Dios Que tenemos Pondrá Corazón Nuevo El Dios Que tenemos Dará Riñones Nuevo El Dios Que tenemos Dará Cerebro Nuevo Aplauda Dios Aplauda Dios Gloria Dios Gloria Dios Él es Mi esperanza Y yo Dice el Señor Yo estoy Contigo 29 veces En el Nuevo Testamento En el Evangelio De Juan Jesús Dijo Yo Soy Yo Soy Y yo Estaré Contigo Póngase De pies Vamos Ahora Levántense Ya terminé El sermón No se quieren ir Bueno es el Señor Para con su pueblo Si el escritor Sagrado Dice De quien será El tesoro De quien será La riqueza Por lo pronto No quiero caer En manos Del enemigo De los amorreos De los feresteos De los Filisteos Ciertamente Ciertamente Dice Por favor Que los enemigos No hagan escarnio De nosotros Aquí se aplica Diga el débil Otra vez Diga el débil Es que hay día Que ya parece Que no queremos Hermanos Y hermanas Yo me he sentido Así Hay día Parece que voy Cuesta arriba Por día Digo Señor Ya no Y la gente Esperando Pastor Lo esperamos Cuando pase esto No volvemos A ver los eventos Las actividades Vigilia Campaña Le digo No Aquí se aplica Él es mi esperanza Él es mi fortaleza En Él esperaré Amén Todo aquel Que quisiera Reconciliarse Con Dios Solamente Levánteme La mano Todo aquel Que quisiera Reconciliarse Con Dios Solamente Levante Su mano Despacito Y diga Yo me quiero Reconciliar Con Dios No pasen Al frente Ya no No al frente No Allí quédense Ya no vivamos Sin Dios Ya no vivamos Sin Jesús Dios Te bendiga Quédate ahí Con la mano Levantada Ya te vi Alguien más Tengo dos personas Que se están Reconciliando Alguien más Que levanta Su mano No pase aquí Alguien más Que levanta Su mano Y diga Pastor Yo me quiero Reconciliar Con Dios Tú nunca Tú nunca Has aceptado A Jesús Ya lo hiciste Ya reconciliaste Quiero hacerlo Levantar Tu mano Yo quiero Orar por ti Levántala Si Alguien más Allá atrás Hay dos personas Que levantaron Sus manos Yo no puedo Dejar de pasar Esta oportunidad En comunión Con Dios Baje su rostro Baje su cabeza En señal de humildad Al Señor Diga Señor Jesús Yo reconozco Que yo soy pecador Me arrepiento De mis pecados He sido débil Y aún soy débil Por eso vengo A recibirte Como mi pastor Y mi mejor maestro Y amigo Y Señor Y Salvador Me reconcilio contigo Escribe Mi nombre Con sangre De la sangre Derramada En el Calvario Muchas gracias Señor Quiero volver A tu redil Quiero volver Al altar A servirte Ayúdame A mi incredulidad Ayúdame A mi fragilidad Soy débil Yo he pecado Con mi cuerpo He pecado Señor Con mi mente Mi corazón Y mi boca Ahora vengo Te pido Perdón En el nombre De Jesús Amén Gracias Señor Amén Hermanos Queridos Si usted hizo La oración Me lo notifica Por favor Un mensaje Diga Pastor Yo me reconcilié Con el Señor Mientras salimos Del aire Gracias a todos Los oyentes Gracias a todos Los del canal YouTube Gracias a todos Ustedes Que Dios los bendiga Dios los guarde Nos vemos En la próxima Queridos hermanos Siéntense hermanos Querido Por favor Por favor Siéntense Este Este ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?